Fernando Torres Silva, director del Instituto Municipal de Planeación, reveló el nuevo negocio del Ayuntamiento Capitalino, que constará en la renta de bicicletas para la ciclovía de Ibu Nacional, a pesar de que este proyecto, cuyo costo es mayor a los 8 millones de pesos solo para su etapa inicial, aún no está concluido. Al respecto dijo no saber las fechas de conclusión, ya que justificó el proyecto está a cargo de obras públicas. Sobre las bicicletas, dijo que serán 100 para la primera etapa. Sí, en la primera etapa estamos hablando de alrededor de un mes y medio, 100 bicis. Tú cargas prepago en tu teléfono celular y a través de una aplicación, de una lectora de QR, tú destrabas la bici y a partir de ese momento te empieza a cobrar una cantidad por destrabar. Indicó que actualmente están cerrando con una empresa, de la que no revuelo el nombre, pero aclaró que no hay exclusividad. Bueno, lo que es bien importante aquí aplicar es que ya tenemos a una empresa, sin embargo, no hay exclusividad. Ya hemos hablado con cuatro empresas más, hasta ahora es una con la que se ha aterrizado la negociación, pero pueden ser más. También estamos platicando con Mercurio, aparte de las otras cuatro empresas. Sobre los costos que tendrán los dispositivos, dijo no tener la información. El cobro será por tiempo, desconozco ahorita, desconozco yo con certeza los costos, pero si lo ocupas 15 minutos es un costo media hora. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernando Pati. En otros lugares del mundo, es de verdad bien importante.